Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todo el día Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes todo su pelo Y a mí, juntitos los dos, cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan, me llevo del anano corazón Y a mí, nos vamos Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes todo su pelo Y a mí, juntitos los dos, cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan, me llevo del anano corazón Y a mí, nos vamos Si nos dejan, y todo lo demás Y nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Gracias por ver el video